No sabés cuánto te querés, cómo de negar que fuiste río y sin embargo me has pedido que te dejes que me vaya, que te arruin de mi amor se lo permiso cuando era llorado, cuando era llorado que te he perdido pero en mi pecho me he ganado, si me han ido, te espero solo, va muriendo y por eso Aún que mi camión es tan profunda, ahora que no solo en este mundo importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir esto de poco peligro por favor de la vida sin despertar tu sol, no me hagas que sin embargo encima de la madre, ahora que me sorprende la verdad Vengo a cortar de otra venga, tus encantados Seja seguro para mí, podría amarme tan canto Como yo te he querido No puedo reprochar de nada Siento de tu amor la fe perdida Con tu amor la fe perdida Dice fuerza, sangre, vida, pobre, vida, distruzada Ya me hizo con la llorada Y hoy en Dios es santo de tu libro Que si otro medio te ha besado Y al besarte te ha venido Que te lo sufres como yo Ahora Que siento el frío de muerte Ahora Que mis ojos no han de bañarte No importa Que no te tenga tus encantos Si yo sé que nunca Nadie puede amarte tanto, tanto Como yo te he querido Gracias por ver el video Gracias.